A desarmar esto. Estas jornadas, claro. Lo importante es saber qué es la diabetes, que es una afección crónica, que afecta a un alto poder de la población. Sí. Y estadísticamente lo que se está viendo es que el 50% de la población mundial tiene diabetes y no lo sabe. Claro, son datos realmente alarmantes de alguna manera. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ¿y por qué esta vinculación con el pie? Vos sos podóloga, lo decíamos en el comienzo. ¿De qué se trata esto del pie diabético? ¿A qué hace referencia? El pie diabético no es lo mismo que un pie diabético. La persona que tiene diabetes es una persona que tiene variación de la glucosa en sangre y diferentes tipos. Y el pie diabético es una característica exclusiva. Es un pie que presenta el arco descendido, que no tiene vello sobre el dorso del pie, que se ulcera con facilidad o que viene con la percepida de ulceras. Ajá. Que hay que tener mucho cuidado. Mirá vos. Igualmente, bueno, la persona que es diagnosticada de diabetes debe cuidar los pies. Hoy por hoy, el lema de la SAT, que es la Asociación de Diabetes, es que si tienes diabetes, cuidas los pies. Claro, bueno, tengo entendido, vos me corregirás si no es así, que las personas con un nivel avanzado de diabetes pierden la capacidad de sentir. Correcto. ¿Esto puede estar relacionado también con prestar especial atención a los pies? Totalmente, sí. La persona que hace mucho tiempo está diagnosticada con diabetes, le pasa eso, o sea, pierde la sensibilidad y tiene un mayor riesgo de amputación. Claro. Hay personas jóvenes que son amputadas hoy en día y que la verdad, eso se puede prevenir. La diabetes tipo 2, que es la del adulto, es una enfermedad que se puede prevenir. Claro. Bueno, ahí vamos a hablarle ahí el mic de mano para corregir algunas cuestiones técnicas y se te puede escuchar de la mejor manera. ¿Quiénes van a participar de estas jornadas? ¿Para quiénes son? ¿Quiénes van a disertar? ¿A qué público apuntan, obviamente, personas con estas afecciones? ¿O a sus familiares? ¿O a otros profesionales? Este es un primer encuentro, sí, en donde yo tengo mi consultorio. Es un multiespacio, se llama La Casita de Tucumán, y está en Calle Tucumán. Bien. Y abre las puertas para un primer encuentro donde el paciente que tiene diabetes, que tiene dudas sobre cómo cuidarse los pies, a veces el ser diagnosticado con una enfermedad crónica, que la va a tener siempre... Vas a convivir con eso. Bueno, amerita un cambio de hábito, amerita que cambies tu alimentación, que vos venías manejándote de una forma y ahora tenés que tener otro tipo de cuidado. Bueno, esa es otra de las partes de la jornada, ¿no? Sí. Es buena alimentación. Es buena alimentación. O sea, tener... ¿A qué nos referimos con buena alimentación? Saber qué alimentos nos pueden subir la glucosa y qué alimentos no. Eso, bueno, va a estar a cargo de una licenciada en nutrición. Está a confirmar porque los tiempos... O sea, esto se armó hace muy poquito, entonces... Hay algunas cosas a definir todavía. Hay algunas cosas a definir. Pero la idea ya está encaminada. La idea está encaminada. La invitación es desde las 4 de la tarde a las 7 para las personas, bueno, que tengan diabetes, que quieran medirse la glucosa, es totalmente gratuito, que quieran saber si tienen un pie plano o un pie cabo. Se les va a hacer una pedigrafía para que se vayan con su estudio de huella. Sí, con la información ya bien clarita. Es sin cargo, o sea, es gratis. Va a hablar una psicóloga sobre cómo enfrentar esto de tener una enfermedad crónica cuando uno se ve como cerrado y que parece que no hay salida. Bueno, es un trabajo interdisciplinario también. Totalmente. Esto es muy importante, saber articular las distintas áreas para enfocar la problemática de manera conjunta. Yo también estoy en el Hospital San Martín, en la parte de endocrinología, diabetes y nutrición. Y ahí se ha formado un grupo excelente para la atención del pie diabético, a cargo del doctor Alterini, del doctor Bolzán, unos cirujanos vasculares. Hay traumatólogos, podólogos que integran ese equipo, licenciado en podología y está muy... Está buenísimo. Muy bueno. Que se trabaje de esa manera. Te saco un poco de esta temática en especial y hablemos de, ya que estás acá con nosotros, no es frecuente poder hablar de los pies, de la salud de nuestros pies con una podóloga. ¿La gente le presta atención a la salud de los pies? ¿Cómo es? A mí tengo esta idea, ¿no? Es como que la gente le presta más atención a los pies cuando se acerca el verano y tiene que usar calzados en lo que se ven los dedos, digamos. Es como que el resto del año, yo no sé si se recurre al podólogo o a la podóloga, deberíamos, ¿no es cierto? Se debería. Claro. Se debería. Claro, ¿cómo es esto? Sí. A ver, lo que es... La mayoría de la población entiende que el podólogo es una persona que corta las uñas de la gente mayor. Corta las uñas de la gente mayor y eso es todo lo que hacen. Es todo lo que hacen. Claro, eso es un error pensar eso. Y la verdad que hoy se le ha dado mucho auge, o sea, la universidad que tenemos acá es la que emite podólogos, chicos muy, muy capacitados, donde es una carrera universitaria, donde lleva tres años de estudio, donde es una rama de la medicina y donde salen excelentes profesionales y muy bien preparados. Y lo que se ocupa el podólogo es del tratamiento de las afecciones de miembro inferior, incluyendo el pie. Claro, o sea, hablamos de temas en la piel, es muy profesional, claro, que está capacitado para el tipo de lesiones, ya sea... Hongos, los tipos de tratamientos. La onicomicosis, que por ahí está muy... Se ve mucho, muy frecuente. Muy nombrada y por ahí no se sabe realmente qué es lo que es. Hay varios dermatofitos que afectan las uñas, que el podólogo deriva a un laboratorio para que se hagan análisis, para tener un diagnóstico más certero de qué tipo de microorganismo es y bueno, y así. Es importante. Aparte, yo envidio mucho el instrumental con el que cuentan ustedes. Sí. Porque la verdad que tenés, digamos, una herramienta para cada necesidad, para hacer el trabajo preciso y específico y exacto que requiere, digamos, el pie en cada rincón, ¿no es cierto? Correcto. La verdad que es fantástico. ¿Han evolucionado, digo, estas cosas de acuerdo a cómo eran los podólogos o los pedicuros? ¿Hay diferencia entre podólogo y pedicuro o es lo mismo? No, hay diferencia. ¿Hay diferencia? Hay diferencia. Ah, mirá vos, mirá cómo aprendemos también. Bueno, de por sí la podología es una rama de la medicina, ¿sí? Nosotros acá tenemos una ley que nos avala y el pedicuro es un profesional que se encarga de la estética del pie y que carece de formación universitaria. Ah, mirá vos. O sea que el podólogo, digamos, en formación está en algunos pasos más adelante, sería. Correcto. Bien, bien, bien. Bueno, muy interesante, Che, la verdad, para tener en cuenta. ¿Ha evolucionado tu oficio en relación a las cosas con las que se cuentan hoy que antes no existían? Digamos, o sea, en cuanto a la medicina, los medicamentos, no sé si hay algunas otras cosas también que han mejorado. Mirá, yo, o sea, soy podóloga no hace mucho tiempo. Ah, mirá. Yo me recibí en el 2016. Sí, desde el 2016 hasta ahora hay instrumental muy liviano. Antes, un ejemplo, el torno para podólogo pesaba muchísimo, vibraba muchísimo, eso traía tendinitis, o sea, alteraciones en las manos, que es lo que más usamos nosotros. Hoy tenés sillas ergonómicas, sillón para el paciente también muy cómodo. Los tornos que ocupamos son mini, inalámbricos. Antes, si no tenías un enchufe, Claro, estaba complicado. ¿Piedra Pómez sí o Piedra Pómez no? No. No. para limar las partes rugosas, los callos, toda esta cosa. ¿La Piedra Pómez no, entonces? En forma casual, sí, pero no estaría indicado porque, a ver, uno quiere limar un callo, ¿sí? Y la causa del callo es la fricción constante o la presión constante. Entonces, si friccionamos más, el callo no se va a ir. Claro, lo podés desgastar un poco, pero va a reverdecer. Sí, va a brotar. Va a florar otra vez. Así que, bueno, vamos a repetir la invitación, entonces, todavía faltan algunos días. La gente que le interesa, ¿cómo puede contactarse por ahí con vos o con ustedes para estar, para presenciar? O sea, las personas que estén interesadas pueden comunicarse al 343-5141-002. Después vamos a hacer un graph ahí con el cielo. Y reservar el lugar porque el espacio es pequeño, o sea, el corazón es muy grande y la verdad que queremos que todos se lleven su manzanita, que es lo ideal para si es diabético, un sticker y que se lleven evacuadas todas las preguntas. El corazón es grande pero el lugar tiene capacidad limitada. Sí. Repetimos el celu, por favor, si se puede hacer. 3-4-3-5141-002. Perfecto. Ahí deben reservar el lugar. Entonces, no es este fin de semana, el otro sería... El martes 14. es martes, no sé por qué pensé que era fin de semana. Sí, martes 14. Martes 14, que es el día mundial de la diabetes y ahí vamos a estar. Licenciada Evangelina Pérez Selling con esta propuesta muy interesante. Jornada libre y gratuita. Diabético y buena alimentación. Un placer. Muchísimas gracias por venir al programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.